Como le decíamos, frente a médicos, enfermeras y pacientes que estaban por ingresar a la clínica T48 del IMSS en la colonia Los Paraísos aquí en León, la parte trasera de la T1. Hoy en la mañana, muy temprano, dos vehículos que circulaban sobre esta avenida fueron interceptados, una BMW con placas de Morelos y un Audi con placas del estado de Guanajuato. Y quienes viajaban en esos vehículos, tres personas, dos personas en un auto, otra más en el segundo, fueron privadas de su libertad. Esto ocurrió a las 7.35 de la mañana, 7.15 de la mañana, 7.35 fue cuando llegaron las patrullas de tránsito y la policía, para tratar de saber qué pasaba ahí. La policía llegó una hora después, tránsito llegó primero. Mi compañero Iván Rivera, que además estaba ahí muy cerca, tiene toda la información de lo que pasó. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muy buenas tardes, gracias. Platícanos lo que se sabía, si ya hay más información, por favor. Sí, sí, Armando, que así como lo estabas comentando ahorita en el avance de esta noticia, fue cerca de las 7.15 de la mañana, fue cuando la gente cercana que estaba en las instalaciones del Seguro Social, propiamente la entrada de urgencias de la clínica número 48 del Seguro Social, comenzaban a reportar vía telefónica a la central de emergencias, que minutos antes, sujetos armados a bordo de una camioneta Pico, al parecer una Cheyenne en color negro, le habían cerrado el paso, la circulación, a este vehículo que comentabas, este primer vehículo, siendo el BMW, con placas del estado de Morelos. En este vehículo viajaban dos personas, Arnoldo, y fue exactamente afuera de la puerta de urgencias de maternidad de la clínica 48 del Seguro Social, que se ubica sobre la avenida México. Hay que recordar que esta avenida se divide en dos partes, que es avenida México y avenida Francia, del otro lado de la circulación, pero fue propiamente sobre la avenida México. Los sujetos armados bajan de la camioneta y obligan a los dos tripulantes a descender de ella, evidentemente ellos, por temor quizás, defienden del vehículo. ¿Dos hombres viajaban en el BMW? Primero bajaron a los tripulantes del BMW, a las dos personas que viajaban en el BMW, atrás del BMW viajaban una persona a bordo de este Mercedes Benz, con placas de aquí del estado de Guanajuato. ¿No era un Audi? No, es un Mercedes Benz. Mercedes Benz, primer reporte de ese Audi, sí. Color blanco, sí, es un Mercedes Benz en color blanco, con placas del estado de Guanajuato. Ese conductor de ese vehículo, no sabemos hasta el momento si iba acompañando a los tripulantes del BMW, pero cuando ve la acción, según algunos testigos, echa de reversa el vehículo y trata de conducir sobre la avenida en sentido, pero ahora sí que al revés. No en sentido contrario, pero propiamente de reversa. Esta persona es alcanzada por un sujeto que se había bajado de esta camioneta, que portaba un arma larga, al parecer un rifle AK-47, y lo obliga a descender y también lo abordan a la fuerza a esta camioneta. Los automóviles, ambos, quedaron como bien lo decías, pues ahora sí que en la circulación, parados nada más. Abandonados. Los de ellos abandonados. Quizás prendidos. ¿Perdón? Quizás prendidos. Sí, uno de ellos estaba prendido, siendo el Mercedes Benz, el BMW estaba apagado. El Mercedes Benz estaba prendido. Lo que también te puedo comentar es que recién había sucedido la situación cuando un servidor pasaba por ahí, por el lugar. Entonces, pues veo la movilización de la gente que está llamando a un ser periódico por teléfono. A esa hora hay mucha gente en una clínica del Seguro Social, ¿no? ¿Perdón? A esa hora hay mucha gente, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Sí, fíjate que la mayoría de las personas que estaban aquí en el lugar eran trabajadores del propio Seguro Social que iban a iniciar sus labores, los que entraban a las 8 de la mañana. Y bueno, algunos de ellos estacionan sus vehículos sobre Avenida México. Entonces, pues se fueron los testigos, por así decirlo. Una de las personas que hizo el reporte es un franhelero, es una persona que se dedica a cuidar y lavar automóviles en esa zona. Y pues bueno, la tardanza también de las autoridades, por así decirlo. ¿Bajan a los tripulantes de este vehículo a las 7 y cuarto de la mañana, 7.15? La gente comienza a reportar y muchos de ellos me dijeron en el lugar. Lo que pasa es que estamos llamando al 911 y nadie contesta. A ver, a ver, Iván. A ver, a ver, a ver. ¿Te digo lo que dice AM? Sí. AM dice que la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que no se registró la privación de la libertad de ninguna persona. Que los vehículos estaban abandonados y obstruían el paso. Me pregunto quién abandona un BMW y un Mercedes-Benz. Ajá. Y desmiente la Secretaría de Seguridad en esta nota de AM. AM desmiente que estas tres personas habían sido privadas de su libertad y dice que fueron abandonados por la lluvia. Digo, cosa que se me hace absolutamente ilógica, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tenemos más de información? Porque aquí habría, pues, aparentemente un ocultamiento por parte de la Secretaría de Seguridad. Un manejo de una versión distinta. Precisamente, mira, el vehículo... Y dice que no hay reporte al 911. Seguridad Pública dice que no hay reporte al 911. Estamos entre dos versiones de los hechos y además una con testigos. La que tú me estás platicando, ¿no? Exactamente. Lo que yo pude apreciar aquí en el lugar, desde 7, 20, 25 de la mañana que yo he pasado por aquí por el lugar, me di cuenta de la movilización y, pues, bueno, descendí de mi vehículo para hacer la labor periodística. Da más información a M, sin citar fuente. Dice que una persona ya fue a recoger el BMW del Corralón y explicó que a la 1.30 de la madrugada el auto se averió por los encharcamientos. Eso dice, esta es la versión que publicó ya M, pero atribuida, desde luego, a la Secretaría de Seguridad Pública. No es un tema de la M, sino de la Secretaría de Seguridad. Y en esa parte se desmiente el levantón o la privación ilegal de la libertad de tres personas. Como están las cosas en la ciudad, ¿qué hacer? ¿A quién creerle? Tú platicaste con algunos de los testigos, Iván. Sí, sí, fíjate lo que sí me dijeron que habían llegado los tripulantes de esta camioneta, una Cheyenne. Manejaban una versión de entre tres y cuatro sujetos armados. Una camioneta doble cabina, es lo que me comentaban. Tuve la oportunidad de trabajar, de platicar, de hablar, de conversación con una persona que, te digo, cuida los automóviles aquí. Y me dice, el vehículo, dice, venía atrás del BMW, venía el Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz se echa de reversa cuando ve la situación, pero es alcanzado por el tripulante de un vehículo. Déjame comentarte un dato también electroficial que, bueno, pues conseguimos en la labor periodística. Resulta ser que el automóvil BMW, al parecer, no estaba registrado en el padrón de vehículos del estado de Morelos. Es decir, no quiere decir que las placas sean falsas, pero no había registro de él en el Sistema Nacional de Seguridad de allá, de aquel municipio. El automóvil Mercedes-Benz, que estaba abandonado, ese tiene un registro aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y propiamente el domicilio del propietario que está en la zona del Campestre. Evidentemente no vamos a revelar el domicilio, pero yo me dirigí al lugar de ese domicilio, que conseguí con la labor periodística, y el domicilio está abandonado. Entonces, algo que fue bastante extraño también para las autoridades, pues encontrar que el domicilio estaba abandonado, y que no había nadie que respondiera por el vehículo. Al menos en el registro aparece en ese domicilio, pero no había nadie en la vivienda. Pues mucho que investigar, Iván. Sí, bastante investigado. Porque, bueno, pues no puede ser que desaparezcan personas, y que queden vehículos abandonados, y el parte de policía sea que por la lluvia los dejaron ahí. Exactamente. Y más, hermanos, bueno, yo creo pensando de esta manera, pues vehículos de esa gama, ¿no? O sea, no son vehículos tan económicos. No, 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 para nada. Y pues se mete, se mete bastante ilóptico. Solo el dirigente del PRI los puede comprar así de contado, ¿no? Exactamente. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Cómo han evolucionado los hechos en el seguro? Me imagino que hay guardias en las puertas de la clínica, en urgencias, ¿no? ¿Hay alguna otra versión? Sí, yo sé que platiqué con una persona, con una enfermera de la clínica T1, y me estuvo platicando que ella estaba estacionando su vehículo cuando vio lo mismo. Me dice, mira, dice, yo traté de marcar al 911 dos veces y nunca me contestaron. Bueno, la primera persona, y yo fui testigo en el lugar que logró entablar comunicación con el 911, lo hizo hasta las 9.35 de la mañana, Arnoldo. Estamos hablando de 20 minutos después de que ellos son testigos de lo que acababa de ocurrir. 9.35, y eso vamos a subir unos videos a la página también de Zona Franca, tuve la oportunidad de grabar algunos videos, y se ve cuando llega la primera unidad de tránsito municipal. No es hasta una hora después, es decir, 8.45 de la mañana, cuando llega una unidad de la policía municipal, a las 9 de la mañana los vehículos ya se los habían llevado de aquí del lugar. Eso es lo que te puedo comentar. ¿No llegó el Ministerio Público? No, nada más llegó policía municipal, hasta donde yo pude quedarme a observar la situación. 9.45, más o más, no, 9 de la mañana, perdón, fue cuando se llevaron los vehículos en dos grúas de plataforma. Entonces, quienes sostienen que se llevaron a tres personas son... Perdón. ¿Quiénes sostienen que tres personas que iban en esos vehículos fueron privadas de su libertad ilegalmente son las personas que estaban en ese momento entrando o saliendo de la clínica T-48? Las personas que estaban entrando fueron las que fueron testigos, y bueno, aquí había un gran tumulto de personas tratando de hablar por teléfono, y pues no, no habían tenido éxito con el número de emergencia 911, hasta que la primera llamada entra, lo reportan y llega una unidad de tránsito municipal. La unidad número 961. Correcto, un poco está muy al pendiente. Digo, pues en un momento dado, si nos equivocamos, rectificar. Si no nos equivocamos y hay un ocultamiento de datos de la policía municipal, también es muy, muy grave, ¿no? Sí, exactamente. Antes, digo, yo llegué, me comentaba la gente, y se ha de tener joven a lo mucho, 10, 8 minutos, dice, que acaba de pasar. Yo pasaba, pues ahora sí que para decirme a hacer errores periodísticas, cuando vi, pues el tumulto de gente, ¿no? O sea, no era normal ver tanta gente hablando por teléfono. Yo de la zona que estaba no alcancé a apreciar hacia dónde estaban viendo. Es hasta que regreso por la avenida Francia, que me incorporo a venir a México, hago, digamos, un rodeo, la clínica T1 de la Seguridad Social, y me doy cuenta que la gente está ahí hablando. Me bajo de mi vehículo, le pregunto a la gente qué es lo que acaba de pasar, y bueno, pues me cuentan todo esto que les estamos platicando, ¿no? Correcto, Iván. Así lo vimos, así lo reporteaste tú, y así lo consignamos. Hay un parte oficial, que este parte oficial, ¿tú lo recibiste o solamente lo recibió AM, o son fuentes que AM cita? Yo no lo he recibido, pero vamos a checar. Normalmente recibes partes de la policía, ¿verdad? Sí, sí, también, de repente. Aunque a veces tardan, pero sí me han llegado. Muy bien. Bueno, estamos pendientes del tema. Muchísimas gracias, Iván. Claro que sí, Hernández, pues estamos muy pendientes, y saludos a todos. Iván Rivera, un reportero de policía muy perspicaz, muy competente, con muy buenas fuentes. Esta es su versión de los hechos, la versión que también suena franca a bala, porque, bueno, pues tenemos confianza en la capacidad periodística de Iván. Pero hay otra versión, estamos obligados a dársela. ¿Qué está pasando? No sabemos. Vamos a no dejar este asunto hasta que sepamos cuál de las dos es la correcta que está pasando ahí. Un BMW y un Mercedes Benz abandonados en la Avenida México por las lluvias. Una versión dice que desde la madrugada, otra que no, que esto pasó temprano a las 7.30 de la mañana y que habría testigos. Bueno.